Si arrojas al agua una coca-cola común y otra en su versión light, la común se hundirá y la light flotará. Esto se da por la sencilla razón de que la coca-cola tiene azúcar y es más densa que su versión light o sin azúcar, a base de un parante. Esa densidad extra es suficiente para que una se hundirá y la otra flote. Si hiciste este experimento en algún momento, coméntanos cómo te fue debajo en los comentarios. Cándido Godoy, un pueblito de aproximadamente 6.500 habitantes, ubicado en Río Grande do Sul, en la frontera con Argentina, es conocido como la capital mundial de los gemelos. Y no es para menos, ya que en el 2017 andaba con 130 pares de ellos. En 2018, la empresa Casa dos Chocolates de Brasil entró en los récords Guinness al realizar esta impresionante casa de 15 metros cuadrados con ese material. Pesa unas 15 toneladas y está completamente amueblada y equipada con elementos también de chocolate. 5 millones de búsquedas por minuto. Ese dato corresponde a las búsquedas que se realizan por día en todo el mundo en Google. Dicho buscador es usado por casi el 87% de la población mundial. Cuba, Venezuela e India lideran el ranking de más usuarios. En el otro extremo, encontramos a los chinos, que tan solo un 7% lo utilizan como motor de búsqueda. ¿Tú utilizas algún otro motor de búsqueda que no sea Google? Si es así, coméntanos cuál es en los comentarios abajo. ¿Sabías que los koalas no beben agua? Estos simpáticos mamíferos marsupiales de los bosques de Australia tienen la habilidad de no necesitar beber agua, ya que la misma la consiguen de su alimentación a base de hojas de eucalipto, que la contiene en cantidades considerables. Otro dato curioso de estos animales es que llegan a dormir más de 14 horas por día. ¿Sabías que la provitamina A presente en las zanahorias es la que ayuda a mejorar la visión, principalmente en la nocturna? Las zanahorias contienen mucha cantidad de provitamina A o betacaroteno, que da lugar a dos moléculas de vitamina A necesarias para que se forme el compuesto químico responsable de una excelente visión. Invitamos que nos dejes en los comentarios algunas ideas de cómo consumir zanahorias y así ampliamos nuestra variedad de recetas. Baby Shark, el video de la empresa PingFong, es el más visto en YouTube hasta noviembre del 2021 con 9.187 millones de visualizaciones. El video fue lanzado el 17 de junio del 2016. Estoy seguro que si sos padre, más de una vez tus hijos habrán visto y ayudado a contabilizar esas visualizaciones de estos videos. Ocurren unos 800.000 terremotos por día menores a 3.4 en la escala de Richter. Estos mini terremotos son imperceptibles para las personas y solo los detectan los sismógrafos. El movimiento de las placas terrestres es constante día tras día y produce millones de pequeños sismos y decenas de grandes sismos al año. ¿Alguna vez estuviste en algún terremoto importante? Compártinos tu experiencia en los comentarios. Aunque no lo creas, la imagen que te mostramos a la derecha fue el primer logo de Apple. El primer logo de Apple no tenía una manzana como un protagonista directo, sino que lo era Isaac Newton, reflejando el momento en que, según la leyenda, se le cae una manzana a la cabeza y de ahí tuvo una idea sobre la teoría de la gravedad. Unos años más tarde, Steve Jobs creyó que era anticuado y, junto a un diseñador gráfico de nombre Rob Hanoff, creó la imagen más conocida de la empresa de la manzana mordida. ¿Sabías que los billetes no están hechos de papel, sino que están realizados con un 75% de algodón y un 25% de lino, según la oficina de grabado e impresión de los Estados Unidos? Las medallas de oro de los Juegos Olímpicos se fabricaron de oro macizo hasta 1912. Luego, en los Juegos de Amberes de 1920, se fabricaron con plata y un baño de oro, y esto sigue siendo así hasta la fecha. En los últimos Juegos de Tokio de 2020, las preseas se realizaron con materiales reciclados obtenidos de teléfonos móviles en desuso. ¿Sabes de dónde viene la costumbre de dejar regalos en la ropa de Navidad? La historia surge gracias a San Nicolás de Bari, quien según cuenta la leyenda, una vez una familia no tenía los dotes para que sus hijas se casaran, y él entró por una ventana y les dejó una moneda de oro en unas medias que colgaban en la chimenea, y así pudieron casarse. Arriba a la derecha les dejamos un enlace para que puedan conocer más curiosidades sobre la Navidad. Los animales también tienen sus propios coronavirus. Entre los animales como camellos, cerdos, gatos y murciélagos, pueden circular cientos de coronavirus. En estos animales pueden ocasionar enfermedades neurológicas, entéricas, hepáticas y respiratorias de variedad de intensidad, entre asintomáticas y graves. ¿Conoces la historia del signo igual? El signo igual es un signo matemático que se utiliza para indicar que dos magnitudes son equivalentes. El mismo fue inventado por un galés llamado Robert Recorde en el año 1557, y lo hizo así porque dijo que no hay dos cosas que sean más iguales que dos líneas paralelas. ¿Sabías que Plutón ya no es más un planeta? Hasta el 2006 fue considerado un planeta, pero luego los científicos decidieron pasarlo a la categoría de planeta nano por su pequeño tamaño y porque tampoco logra barrer su órbita. Por lo tanto, ahora son ocho planetas y no nueve, como muchos de nosotros aprendimos en la escuela. ¿Te gustaron estas curiosidades? Te invitamos a que nos dejes otras debajo en los comentarios y con aquellas que sean interesantes y que podamos corroborar, armaremos un nuevo video con todas las sugerencias que ustedes nos hayan dejado.